Esta entrevista con el director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural y nos referimos a Martín Solín. Martín, muchísimas gracias. Con este tema tan importante, el anillo en leche, se están presentando grandes dificultades entre muchos estados y Chihuahua. Platícanos, por favor. Bueno, a partir de que la Secretaría de Desarrollo Rural decidió poner el laboratorio de control de calidad e inocuidad de la leche en un sitio de Jiménez, al ingreso a nuestro estado, hemos estado haciendo las pruebas a todos los transportes que ingresan a la entidad con leche y bueno, al momento llevamos más de 600 mil litros que se han regresado por mala calidad de la leche. Leche que viene contaminada con brusela, que viene contaminada con antibiótico, con adulterantes y que estamos regresando a su lugar de origen porque finalmente el objetivo es cuidar la salud de los chihuahuenses. Para hacerte un poco la reseña de este problema, por ejemplo, anoche, tres pipas se tuvieron que regresar y traían una cantidad de 123 mil litros que es una tercera parte de la leche que pretendía ingresar anoche al estado de Chihuahua. De los 387 mil litros que querían ingresar al estado, una tercera parte tuvo que regresar por leche de baja calidad, leche que trae problemas de antibiótico y de problema de brusela. Y bueno, como tú sabes, esta es una de las primeras acciones que estamos haciendo dentro de la estrategia de ordenamiento del mercado de la leche. Quiero comentarte que el día lunes vamos a empezar una campaña de un barrido sanitario en toda la cuenca lechera del centro sur del estado, donde de la mano del Comité Estatal de Sanidad Pecuaria, Liconza, Coespris y la Secretaría de Desarrollo Rural y los productores lecheros vamos a hacer este barrido sanitario para detectar que no tengamos brusela, que no tengamos tuberculosis. Y bueno, esto nos va a servir para que nuestra meta es que en estos cuatro años Chihuahua sea un estado libre de brusela y de tuberculosis. Visita www.arribalcampo.com.mx